Por favor, Francisco, cuéntame sobre tu tiempo en la revolución de Cuba con Fidel Castro. Ah, qué tiempo aquel. Lo recuerdo como si fuera ayer. Yo era joven y muy guapo. En 1955, la revolución ya había empezado y Fidel y yo estuvimos listos para cambiar Cuba y el mundo después. Ah, perdón, señor Castro. ¿Dónde está la biblioteca? Ah, el señor Francisco ha llegado. ¿Debo pedirte a entrar? Oh, sí, sí. Déjalo entrar. Él y yo tenemos mucho trabajo para hacer. Fidel, ¿qué tal? ¿Listo para ganar esta guerra? Mi amigo, el legendario Francisco, espero que tu camino hasta aquí no fuera muy largo. Tenemos una cosa más importante que hacer que va a ayudar nuestra causa. Solo tomé ocho horas para llegar aquí. Sí, estoy listo para hacer cualquier cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear ensayos para difundir nuestro mensaje? ¿Vamos a planear a dónde vamos a atacar? Sí, necesito que recoger más personas para nuestro ejército y llevarlos a luchar en contra del Invisel Batista. Por supuesto, Fidel. No voy a fallar en mi misión. Vamos a vencer, Batista. Exacto. Hagámoslo por el bienestar de la gente de Cuba. Sin embargo, después de nuestra derrota en 1953, necesitamos trabajar con más esfuerzo que nunca. Esta vez tenemos más ayuda. Con Che y la formación de Roberto Bayo, estamos mejor preparados. Sí, estoy aquí. Oye, qué conveniente. Es el hombre sobre el que estuvimos hablando. Sí, soy yo. El mejor hombre que ha vivido. Vamos a planear nuestra victoria. Primero Cuba, luego al Caribe y las Américas, y finalmente, el mundo. ¿Ah? Adiós. Después de Batista, cualquier persona es mejor. Sin embargo, Fidel va a ser estupendo para Cuba y la gente. Sí, es cierto que Batista no cuidó por la gente, pero no estoy seguro de poder confiar en Castro y sus ideas. ¿Por qué no? Fidel Castro es la mejor persona para ser nuestro líder. Él ha hecho mucho para que este país sea mejor. Sí, estoy de acuerdo, pero Castro es muy violento. Tantas personas inocentes han vuelto en la guerra que él dirigió. No, creo que es falso. Es cierto que personas han muerto, pero solo fueron hombres valientes que lucharon por la gente de Cuba, y los hombres malvados que siguieron en Batista. Tal vez sí, tal vez no, pero también estoy preocupado sobre las leyes que Castro quiere hacer. Es necesario que todas las personas tengan derechos humanos, pero Castro quiere poner un límite a nuestras libertades. Estoy muy preocupado por la gente de Cuba. Ay, no te preocupes. Las leyes de Castro son muy legales y muy chévere. Son diferentes a las Batista. No habría colusión con los ricos. Esto resuelve todos mis problemas. Gracias. Ah, muy bien. Me alegra que estés de acuerdo. Pero mi acuerdo con Castro y sus ideas eventualmente llegó a su fin. Perdón, señor Francisco. ¡Ah, Francisco! Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. Hola, Fidel. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Por qué estás tan serio? He querido decirte esto durante para mucho tiempo, pero finalmente necesito decir algo. Creo que la forma en que estás dirigiendo este país no es lo mejor para la gente. No puedes estar en serio. Me ayudaste a ganar la guerra. Me ayudaste a crear las leyes para este país. Estuviste allí desde el principio. Eres un héroe cubano. ¿Qué te pasó, Francisco? La gente de Cuba es infeliz, Fidel. Muchas personas piensan que estás robando parte del dinero que han estado donando para Cuba. Y creo que podrían tener razón. Esto es una calumnia. Me has traicionado, Francisco, y necesitas salir. Asistente, llévate al señor Francisco, por favor. Y Francisco, tienes suerte de no ponerte en prisión para esta oposición a tu líder. ¿Qué historia, hermano? Pero, ¿te gusta vivir en los Estados Unidos más de lo que te gustaba vivir en Cuba? Sé que a veces desearía seguir viviendo allí. Vivir en los Estados Unidos es muy diferente a vivir en Cuba. Y lo echo de menos, pero creo que tomé la decisión correcta. ¿Cuáles son las mayores diferencias? Cuba es un país comunista. Entonces, la gente en Cuba obtiene muchas cosas gratis, como la educación y cuidado de la salud. Pero, en última instancia, la gente en Cuba no tiene las mismas libertades que tú y yo tenemos. Sí, eso es verdad. Pero también echo de menos estar en Cuba. Me siento fuera del lugar aquí en los Estados Unidos. Tengo familia, como tú y mi esposa. Pero echo de menos estar con otros cubanos. A veces siento que otras personas me juzgan y eso me molesta. Me siento igual, pero las oportunidades aquí en los Estados Unidos son muy buenas. Mucho mejor que en Cuba. Ojalá pudiéramos vivir en Cuba y tener las mismas oportunidades que tenemos aquí. Yo también, pero me alegro de que estés aquí en los Estados Unidos conmigo. Me hace sentir mucho mejor. Yo también, hermano. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también.